Para impulsar empleos de calidad e intermediar en el mercado laboral, la Subsecretaría del Trabajo puso en marcha en Colonias Populares y Comunidades Rurales la Estrategia El Trabajo al Barrio, programa que estará el 11 y 12 de julio en los arcos de la entrada principal a la Feria de Colima, 18 y 19 en el Complejo Galván, el 25 en la cancha techada de la Colonia Miguel Hidalgo, el 26 en el Jardín Principal del Moralete, de 10 a 14 horas. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la avenida Adolfo Chávez Carrillo, esquina con Colón. Precisa que para fortalecer la infraestructura vial se han intensificado estas acciones en diferentes puntos del municipio. Al concluir la etapa de preregistro con 400 inscripciones para cirugías gratuitas de cataratas anunciado el pasado 22 de junio, la directora general del DIF Estatal Colima, Rosy Vallardo, informó que el próximo 1 y 2 de agosto se llevará a cabo la segunda etapa de captación, en la que se seleccionarán a las 200 personas que recibirán las cirugías. Personal del Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Manzanillo realizó charlas informativas en la Colonia Bonanza, donde informaron cómo detectar el cáncer de mama, cómo evitar el golpe de calor y la importancia de mantener limpios patios y azoteas para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, anunció el arranque de la campaña Contigo Vemos Mejor, cuyo objetivo es entregar lentes gratuitos con graduación específica para ayudar a las personas que tengan debilidad visual. La documentación se recibirá del 10 al 14 de julio en las oficinas centrales del DIF Municipal Colima, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Rosalba Venancio, Meganoticias. Torra Ruberti Y Rosalba Choi